Dikki Tantos muñequitos de malaza Mi madre me buscando una esperanza Y para como quiera en vez del sueño Ni tú ni nadie de mi vida es dueño De mi vida es dueño, no Ni tú ni nadie Si sé que mis palabras matan y besan A cantantes les tomo posar presa Si hay que matar los actos de por la envidia Quitarle la vida Si solo serán mi voz La que tu muerte decida Cuando yo me acuerdo, esto es un asalto Déjate llevarla porque si no te la descargo Y te aparto Calla tabardiza, leca a salvo de mi lírica Asesina con la que salgo Yo no me esperaba Pero te cogí de sorpresa Para que tu vida que dileza Quiero tú sobre la mesa con una piedra salvaje Entonces corra la sorpresa y regresa A la oscuridad de la amaneza Ahora reza Uno más que más de nos interesa A tu madre quiere sangre Y eso es a lo de César Rabia locamente pero con rabia Ahora comienza La limpieza del terreno Cuando voltea empieza Si hay que mis palabras matan y besan A cantantes les tomo posar presa Si hay que matar los actos de por la envidia Quitarle la vida Si solo serán mi voz La que tu muerte decida Solo diles Que aún sigo vivo Que un cantante que me haga virta También ha nacido Desapercibido Yo consigo Quítale la máscara a los nuevos amigos Quítale la máscara a los nuevos amigos Que advierta mi ira Y mi curia con total Que el yo soy de la mano de miñaca Y él siendo mi light El dique ya salió Lo nuevo del paquero Lo que quiero No sospero Si no salta a mi descalzo Cuando saque con sacero Pero plática Entrégame el dinero Porque saco la automática Soy el sicario Esa es mi táctica y drástica Y los de no Es de un pistolero Oye enemigo Es un aviso Mi compromiso Al despegue a esto Más de compromiso No tengo miedo Y para un firme Al lugar que piso Sego de paz Y tú sabes quién lo hizo Si sé que mis palabras matan y besan A cantantes les tomo posar presa Si hay que matar los actos de por la envidia Quítale la vida Si solo seré a mi voz La que tu muerte decida Solo diles Que aún sigo vivo Que un cantante que me ha caído Todavía no ha nacido Desapercibido Yo aún consigo Quítale la máscara a los nuevos amigos Yo Wina Karely Voltio Limpiando el terreno D.A. D.K. No es fin Fiat Thousand Gracias por ver el video.